Los guerreros terracota iluminan Colombia en una exposición artística que acerca al país suramericano con China, en el XV Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. La combinación de dos símbolos, las linternas y los legendarios guardianes, también marcan el inicio del año del intercambio cultural China, América Latina y el Caribe 2016. El embajador asiático en Colombia, Lin Yanping, inauguró la exhibición de 80 esculturas de más de 2 metros de altura, que conforman una réplica moderna y conceptualizada de las figuras enterradas en el mausoleo del emperador Qin Shi Huang. En Latinoamérica esta es la primera vez para hacer esta exhibición, porque este año es el año de cultural intercambio entre China y Latinoamérica y el Caribe. Entonces queremos mostrar muchas diferentes exhibiciones y actividades y músicas, danzas entre las dos partes. A diferencia de las piezas originales, las linternas de los guerreros representan también niños y mujeres embarazadas, como símbolo de la fuerza familiar que predomina en la cultura ancestral del gigante asiático. Con información de la Oficina de Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.